En la clase de hoy vamos a estimular el colágeno mientras activamos todo tu sistema conectivo. ¿De qué se trata? Te lo explico durante los ejercicios. Solo quiero que sepas que vamos a rehidratar tu cuerpo, lubricar tus articulaciones, vas a tonificar y vas a entender mucho mejor el movimiento corporal para proteger tus articulaciones, envejecer mejor y fortalecernos desde adentro. Empecemos entonces con la clase de hoy. Bien, vas a separar tus piernas, abre los dedos de los pies como si fueran un abanico. Vamos a empezar con tu respiración, movimiento del cuerpo entero. Llevas las manos a los muslos y vas a empezar a deslizar. Abres el pecho y haces un movimiento circular. Flexionas ligeramente tu columna, arriba, alargas, abres el pecho. Abajo ligeramente, es solamente la zona toráxica. Y abrimos, sin colapsar el cuerpo, es decir, flexionamos pero no hacemos esto. Alargas primero, flexiónate ligeramente, quieta tu pelvis, círculo. Y continúas el movimiento, hacemos seis veces más. Inhalas, expandes, exhalo por una. Dos, empiezas a conectar, a disfrutar el movimiento. Tres, cuatro, liberas tensiones, conectas cinco. Última vez. Y seis. Empezamos a estimular ese diafragma. Quiero que lleves hacia adentro la pelvis. Piensa que estás acercando tu pelvis y tu caja toráxica adentro. Conectas adentro el ombligo y alargas. Flexiones. Elongas. Flexiono, conecto. Alargas. Contamos diez. Y una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Activo los abdominales, activo el suelo pélvico. Seis. Siete. Ocho. Por nueve. Y diez. Vamos a integrar los dos ejercicios. Desde el cuello, flexionas abajo, adentro la pelvis. Y abres. Desde la cabeza, adentro. Y abres. Por dos. Flexionas, cuello, pelvis adentro. Acercando la caja toráxica. Abrimos. Tres. Conecto. Arriba. Saluda en la gala. Cuatro. Abro. Cinco. Seis. Exhalo. Siete. Conectas. Ocho. Estamos moviendo esas vértebras, lubricando todo el tejido conectivo de la zona posterior. Estamos activando el músculo diafragma. Eso es. Una más. Y abrimos el pecho. Te quedas con tu pecho abierto. Quiero esa sensación de elongación, como si fueras a levitar. Hombros abajo. Abrimos los brazos a los lados. Palmas de las manos hacia arriba. Y vas a conectar los pies en el suelo, como si fueras la raíz de un árbol. Abre los dedos de los pies. Activa los músculos de las piernas. Vas a generar una tensión interna. Siente como la energía va desde el suelo, por la planta de tu pie. Vas subiendo por las pantorrillas. Conectas los músculos que están alrededor de tu rodilla y le dan la estabilidad. Conectas ligeramente los glúteos sin exagerar. Conectas los músculos de la columna. Piensa que te estás elongando. Hombros abajo. Y ahora, quiero este movimiento con tus brazos. Flexionas y alargo. Palmas hacia arriba. Abre sus dedos de la mano. Por dos, inhalo, exhalo, libero toda la energía. Tres, y mantienes conexión de las piernas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Movimiento de tu espalda. Flexiona, suaviza las rodillas ahora. Y elongas. Una, flexiona. Alargas. Dos. Tres. Cuatro. Que sientas tensión en tus brazos y en tus piernas. Cinco. Seis. Siete. Inhalo. Exhalo. Ocho. Nueve. Y diez. Dejas tus piernas suaves. Suavizas ahí la articulación. Suavizas las rodillas. Vamos a liberar acá un poquito la tensión. Recuerda que en la clase pasada del colágeno trabajamos rebotes. Les enseñé cómo los movimientos se hacen menos musculares. Si no las has visto, por allí te la dejo para que vayas y la mires. Vamos moviendo. Vamos moviendo. Esta clase es una segunda parte de esa clase que va a ser una serie completa en donde vamos a trabajar todo tu sistema conectivo. Un poquito más de aceleración. Rebotas ligeramente. Vas a sentir tensión en la parte de adelante de tus piernas. Seguramente en las rodillas. Si tienes problemas de rodillas, no te preocupes. Respiro. Esta es la idea. Que estimulemos ese tejido conectivo. Esas fibras del colágeno para que se lubriquen las articulaciones. Para que demos hidratación al cuerpo entero. Muy bien. Un par de veces más. Te quedas en semiflexión. Se siente temperatura en las piernas. Y vamos a ir hacia un lado. Quiero que estires piernas y brazos. Y te devuelves. Flexión. Por el lado. Estiras. Abrimos. Por dos. Flexiono. Por el lado. Alargo. Arriba. Tres. Estiras. Alargas. Cuatro. Cinco. Última. Inhalo. Exhalo. Seis. Cambios de lado. Flexiono. Abres. Una. Por dos. Alcanzo. Abres. Tres. Cuatro. Abre los dedos de las manos. Dos. Cinco. Y seis. Dejamos las piernas estiradas ahora. Y vamos a levantar el talón del suelo. Aquí. Alargas. Y esta mano contraria. Quiero que se quede en tu cadera. Presionándola ligeramente hacia adentro. Y el glúteo de apoyo se conecta. Alargas. Y bajo. Cuando bajo voy a mantenerme a 90 grados. La palma de la mano mirando hacia mí y los dedos abiertos. Alargas. Subes el pie. Abre los dedos del pie. Y bajo. Vamos por diez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Por cinco. Seis. Siete. Mira sobre el hombro. Ocho. Nueve. Y diez. Para que alargues también los músculos del cuello. Al otro lado. Presiono. Palma mirando hacia ti. De acá. Y bajamos. Por diez. Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Ahora vamos a colocar los dos brazos al frente. Palmas mirando hacia ti. Suaviza tus rodillas. Y vamos a estirar. Rotas los brazos. Abres el pecho como si quisieras extenderte hacia el cielo. Espalda neutra. Solamente se suavizan las piernas. Brazos acá. Inhalo. Exhalo. Una. Dos. Tres. Rotas el hombro. Cuatro. Cinco. Inhalo. Exhalo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Para todas esas personas que trabajan en el computador. Muchas horas sentados. Ejercicios ideales para estimular esa elongación. Mejorar la postura. Ayudar al diafragma. Que esto te va a hacer que oxigenes mejor el cuerpo. Y puedas tener mejor resistencia durante el día. Y activemos todo el cuerpo para prevenir lesiones. Nuevamente. De acá. Suavizas. Expandes. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Vamos ahora a pensar más en las piernas. Quiero esa sensación de elongación como si fueras a saltar. Cuando estiras, activas los glúteos. Activas el cuádriceps. No vayas a hiperextender las rodillas. Conecto. Desde el suelo. Arriba. Arriba. Bien. Una más. Con esta sensación de energía. Abre los dedos de los pies. Expando. Elongas las piernas. Estira. Tienes la sensación de conexión. Y suelto. Y. Una. Dos. Piensa que vas a saltar. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora. Una pierna va a ir a elevación con flexión de rodilla. Y acá. Acá. ¿Listo? ¿Preparado? Y. Una. Dos. Tres. Coordina. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. La otra pierna. De aquí. Cuando abres. Bajas el talón. Expandes el pecho. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Ejercicios para empezar a activar más los tobillos. Cuando tengo problemas de rodilla. Cuando tengo un pie inestable. Yo necesito activar ese tejido conectivo. Que viene desde la planta del pie. Que me va a ayudar a estabilizar. Esos ligamentos. Esos tendones. Esos tendones. Se comportan como los estabilizadores de tus articulaciones. Pero necesitan lubricación. Y necesitan movimiento. Por eso hacemos estos ejercicios. Bien. Ahora. Te vas a colocar en la parte de atrás de tu tapete de ejercicio. Abre los dedos del pie. Manos a la cintura. Quiero que suavizas tus rodillas. La espalda se va a ir adelante. El pecho adelante. La espalda recta. Cuando subes. Extiendes. Miras hacia el frente. Abre los hombros. Conectas la pelvis. Nada de arquear la espalda. Nada de estar adentro. En neutro. Flexiones. Adelante. Y arriba. En neutro. Conecto. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Vas a llevar una pierna más adelante de la otra. Y vas a hacer exactamente lo mismo. Acá. Y alargas. Ojo acá. Que vuelvas a tu posición neutral. No te me quedes relajado. Conectas. Suaviza las dos rodillas. Pecho arriba. Y estiras. Una. Dos. Tres. Activando los cuádriceps. Cuatro. Cinco. Seis. Abre los dedos de los pies. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos. La otra pierna adelante. Mantén la apertura al nivel de tus caderas. No me lo dejes cerrado. No me lo dejes muy abierto. A lo ancho de tus caderas. Y suavizas. Espalda recta. Y subes. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vuelves con las dos piernas al mismo nivel. Esta vez las quiero más separadas, a lo ancho de tu tapete de ejercicio. Vas a flexionar. Estiras la espalda. La pelvis hacia atrás. Hombros abiertos. Y me vas a sostener la postura. Cinco segundos. Vas a respirar. Escuchas la música. Y te quedas. Que sientas la activación de la parte posterior de tus piernas. Buena alineación. No te me vayas adelante. Aquí. Respiras. Y sostenemos. Muy bien. Te vas incorporando. Vamos estirando desde las piernas. Arriba. Bien. La clase de hoy. Vamos a hacer un trabajo más de la parte de piernas. Tobillo, rodillas, cadera. Y estímulos al diafragma y a la espalda. En una próxima clase que vendrá luego, vamos a activar más hombros y manos. Para todas esas personas que tienen problemas de la mano, dolores articulares, artritis. Entonces no te pierdas la próxima clase del colágeno que será sobre activación de esas manos para mejorar esos dolores. Continuamos con esta clase. Quiero que lleves ahora. Tu postura de las piernas va a ser igual. Suavizamos. Pero le vamos a dar movimiento a tu torso. Quiero que acá flexiones. Vas adentro. Alargas. Abres el pecho. Entra ligeramente la pelvis. Lo practicamos también en la clase anterior. Pero hoy le vamos a dar más movilidad a la columna. Flexionas. Abre los dedos de los pies. Abro el pecho. Por dos. Tres. Cuatro. Cinco. Última. Y seis. Una pierna más adelante de la otra. Y hacemos lo mismo. Flexiono. Y abrimos. Una. Flexiono. Vamos a llevar las manos atrás. Y quiero que presiones un poquito el hueso del sacro hacia adentro. Activas ligeramente los glúteos. Aquí. Flexionas. Suavizas la espalda. Extiendo la espalda adentro de la pelvis. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cambiamos. La otra pierna más adelante. Adentro de la pelvis. Suelto. Conecto. Y suelto. Cuento desde acá seis veces. Inhalo. Exhalo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Bien. Vuelves a la parte de atrás de tu tapete. Suavizas las rodillas. Y vamos a caminar manteniendo la flexión de las dos rodillas. El brazo contrario de la pierna que va adelante se va a estirar. Y el otro va atrás. Y vamos a generar oposición. Aquí. El brazo de atrás roto hacia adentro. Trata de girar la mano. Este permanece con la palma mirando hacia adentro. Y cambio. Bien. Nos vamos a devolver. Aquí. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Y cuatro. De nuevo. De nuevo. Una. Dos. Alargas. Tres. Cuatro. Cierras para volver. Una. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Regreso. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Vuelves. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Te quedas en flexión. y ahora vamos a dejar las manos en los muslos encima de la rodilla y vamos a caminar haciendo presión abajo, presionas y al otro lado, ahora cuando suelto la presión voy a permitir el paso, aquí presiono, quiero que sientas esa compresión de las articulaciones hacia el suelo y ahora liberas, y acá como si fueras un resorte, espichamos, aplastas el resorte y lo liberas para que pueda saltar, aquí, eso es lo que deben hacer tus pies, eso es lo que deben transmitir para que puedas llevar la energía hacia las rodillas, hacia las caderas, y esta sensación de amortiguación es la que necesitamos que tengan nuestras articulaciones, va, presionas, presionas, nos devolvemos y presiono, presiono, libero, imagina ese resorte, visualízalo y te va a ayudar muchísimo, con presión, con presión, liberación, comprimes, sueltas, ahora quiero que estés más consciente de la respiración, inhalo, libera, dos, tres, cuatro, cinco, presionas, seis, siete, ocho, nueve, y diez, gran ejercicio para tus huesos también, comprimes y suelta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y diez, arriba y vamos a sacudir esas piernas, sacudes, liberas, liberas tensiones, liberamos ahora esa fascia, has visto los ejercicios que se hacen con el rollo, con el foam roller, donde hacemos automasajes para también liberar el tejido conectivo, esta es otra manera de que tú hagas ejercicios de liberación, estoy haciendo generando tensiones en mi tejido conectivo, estoy dándole hidratación y liberación y relajación, si no has visto alguna clase con el foam roller también por acá te las dejo para que vayas y las mires que es un complemento ideal cuando tienes problemas de rodillas principalmente para este tipo de clases, muy bien, ahora, separamos las piernas, giro los pies hacia afuera, abrimos los dedos del pie, un poquito más amplio acá, y esa misma sensación de compresión abajo, de acá, voy a estirar la parte interna de la pierna y vuelvo, hacemos seis para calentar y una, de acá, jalo adentro, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, cambio de lado, una, dos, tres, cuatro, conexión abdominal, cinco, y seis, el torso, flexiónate hacia la pierna, libero y vuelvo, una, liberas, acá, acá sí voy a permitir que haya apertura, que se relaje un poco el estómago, el diafragma, y conecto, vamos por seis, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, cambiamos, una, dos, tres, inhalo, exhalo, cuatro, inhala, cinco, y seis, ahora, si puedes, un poco más amplio, vamos a bajar más profundo, esta vez la espalda va a permanecer más neutral, es decir, que no la flexiono, sino que vas a permanecer con tu espalda elongada, hacia atrás, estiramos esa parte interna de ese aductor, aquí, y volvemos, por el mismo lado, seis veces, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, al otro lado, adelante, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, incorporamos los brazos, abro, cierro, abro, por dos, tres, inhalo, exhalo, cuatro, cinco, y seis, además, un gran ejercicio, no solamente para estimular el tejido conectivo, sino para dar tono muscular a esas piernas, principalmente esta parte interna que nos cuesta tanto a las mujeres, abro, abro, y vuelvo, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, última variación, quiero que abras el pie, va a ser mucho más exigente para ese aductor largo, aquí, un músculo que tiene muchísima influencia en los problemas de rodilla, en los problemas de cadera, esos dolores pélvicos, también tienen causas por esa falta de movilidad, de hidratación del tejido conectivo, que está en toda la parte interna del cuerpo, va a cruzar, y va desde la planta de tu pie, así que vamos aquí, vamos a elongar, este va a ser más lento y sostenido, y vuelves. Si tú necesitas una ayuda, puedes poner una silla, e ir acá, ayudándote para lograr el ejercicio, de pronto tienes algún problema de equilibrio, que no te permite hacerlo, o de pronto está saliendo una lesión, tienes mucho dolor, así que la ayuda te va a ayudar a que vayas poco a poco, bien, lo tenemos, vamos por seis, y bajo, sostengo, y arriba, una, recuerda que esta pierna me hace ese impulso hacia arriba, conectas como ese resorte para saltar, dos, abajo, tres, mueve tu espalda, cuatro, inhalo, exhalo, cinco, si hay sonidos, a mí también me suena un poco la rodilla a veces, no pasa nada, seis, son cambios de presión en tus articulaciones, bien, giramos este, este se abre, marcamos primero, recuerda aquí, conecta ojo con tu pelvis, muevo la espalda adelante, y volvemos, una marcación más lenta, y arriba, ahora sí contamos seis, y adelante, inhalas, baja, exhalo, adentro un poquito la pelvis, no te me quedes afuera, de aquí, dos, esa sensación de resorte aquí, tres, tres, cuatro, muy bien, cinco, y seis, dejamos las dos piernas hacia afuera, vamos a suavizar las rodillas, presionas, abres esas caderas, si no puedes hacer tanta apertura como hago yo, vas a estar un poquito más cerrado, dependiendo, dependiendo de tu flexibilidad, vas a buscar ese punto, en donde podemos dar esa compresión acá, abres, piensa que quieres empujar las piernas hacia abajo, y un poco hacia afuera las rodillas, aquí, y estiramos, vamos, por seis, una, el torso se mueve adelante ligeramente, ya sin exagerarlo mucho, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, movimiento de la espalda, me voy a hacer acá para que lo veas mejor, de acá, conecto, arriba, quiero adentro la pelvis, de acá, aquí, empujas, abre las rodillas, abre los dedos de los pies, y una, dos, conecto, tres, flexiona, extiendes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, para enfriar vamos a hacer nuestros rebotes, pero los vamos a hacer lado a lado, quiero que traslades el peso, a un lado y al otro, aquí, rebotas a un lado y al otro, dejamos los brazos a los lados, suaves, sin hacer mucha fuerza, deja que el cuerpo experimente ahí el movimiento, qué ocurre con tu cuerpo, a un lado y al otro, ahora vamos a ir al frente, es decir, una pierna adelante, la otra atrás, y acá, rebotas, y mueves los brazos, liberas, rebotas, yo sé, puede que al principio sea un poco confuso, que tus articulaciones no tengan esa movilidad, que no sientas aún tanto, esa sensación de resorte de tu cuerpo, pero con el tiempo y con la práctica, vas a ver cómo empieza a mejorar, empezamos a sentir cómo se estira ese talón de Aquiles, respiras, respiras, bien, la otra pierna, y rebotas, siempre la experiencia de un lado del cuerpo va a ser diferente, entre lado derecho, lado izquierdo, adelante, atrás, va a cambiar, así que siente dónde tienes tus restricciones, dónde te cuesta moverte más, y visualiza esa parte del cuerpo, visualiza, llévale oxígeno a los músculos, a la fascia, que es ese tejido conectivo, ya hablaremos más sobre la fascia, vas a aprender mucho de anatomía, aquí conmigo, vas a aprender sobre tu cuerpo, y esa es la idea, las dos piernas juntas, y ahora sí hacemos rebotes bilaterales, sueltas, el cuerpo de muñeco, muñeco de trapo, liberas, vamos desacelerando, te vas enderezando, y acá, última aceleración, y ya vamos a respirar, bien, has hecho un gran trabajo, hemos movido todo el cuerpo, yo no sé ustedes, pero yo sudé, como les decía en la clase pasada, son experiencias diferentes con tu cuerpo, no todo es peso, no todo es fuerza, hay que trabajar esa conciencia corporal, y estas son unas de las mejores estrategias con este tipo de ejercicios para la fascia, para el tejido conectivo, para estimular el colágeno, ácido hialurónico, y otras moléculas, proteínas, que después hablaremos de ellas, muy bien, vamos a respirar, algunas que se conocen como los GACs, ya te voy a explicar de qué se trata en otras clases, inhalamos profundo, suelta, inhalo, vas a expandir, expande, y suelta, imagina que tienes pintura en las manos, y vas a dibujar arcoiris amplios, suelta, dibuja arcoiris, y liberas, inhalo, exhalo, inhala, expandes tu cuerpo, última inhalo, y exhalo, nos movemos a un lado y al otro, vas a hacer rotación, deja que tus brazos se muevan de forma libre, como muñeco de trapo, respiro, te vas conectando con tu cuerpo, vamos a experimentar la sensación de elongación, ¿cómo te estás sintiendo en este momento? ¿qué está pasando con tu cuerpo? ¿cambió algo? ¿tienes algún dolor? ¿te quedó dolor de la clase? ¿experimentaste molestias? vamos a trabajar sobre eso, ¿te sentiste muy bien? ¿sentiste el trabajo físico? ¿de pronto descoordinación? ¿de pronto todavía no entiendo muy bien esa coordinación del movimiento de la espalda, de la pelvis? ¿cómo te digo? es práctica, ¿qué vamos a ir realizando? te aconsejo que practiques estos ejercicios, por lo menos dos veces a la semana, y tienes la otra clase también del colágeno, con la que puedes complementar, para que le des estas experiencias de movimiento al cuerpo, como siempre, estoy aquí para ayudarles, para que construyamos juntos estas experiencias, con el movimiento, podamos envejecer mejor, nos sintamos bien, prevengamos lesiones, pero también trabajemos esas molestias, lesiones o condiciones que puede tener nuestro cuerpo, me preguntan mucho, si este tipo de clases se pueden hacer en osteoporosis, en artritis, en artrosis, en fibromialgia, en hernias de disco, en dolores cervicales, es realmente un tipo de ejercicio muy sano, que no tiene contraindicaciones, ¿quién podría tener algún problema? problemas de vértigo, donde de pronto, esos cambios de posición acelerados, me puedan causar un poco la sensación de vértigo, sin embargo, son ejercicios que yo puedo trabajar a un ritmo, un poco más lento, tener la ayuda de una silla, y los puedo realizar, así que como les digo, son ejercicios para todos, ejercicios para pilates, ejercicios para primates, que apenas estás iniciándote en métodos de ejercicio, acá hay muchísimas clases para principiantes, nos vemos en una próxima, un beso gigante, chao, chao.